hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del mclaren 675 lt golf golf quiere decir by mso y como dice el título esta noticia tributo al pasado bueno más de mil horas han sido necesarias para que el departamento de la automotriz británica mclaren mso nos vuelva a sorprender con una creación que llamará la atención allá por donde vaya y bueno y cuenta con la mítica decoración golf racing en honor al mclaren f1 gtr long tail y bueno vayamos a hablar un poco del auto bueno cualquier mclaren de este modelo del modelo 675 lt es un auto especial que realmente destaca entre la multitud aunque si su si su propietario decida hacerlo más exclusivo incluso más llamativo la solución perfecta se encuentra en el departamento especial del automotriz de walking conocido como mso y que significa mclaren special operations cada creación realizada es una obra única que trata de sacar el máximo partido de todos y cada uno de los modelos salido de la fábrica del automotriz de walking y bueno en esta ocasión han querido rendir homenaje a un auto que forma parte del glorioso y exitoso pasado de la marca británica en el mundo de la competición hablamos del mclaren f1 gtr del año 1997 del equipo golf davidoff gtc que es una máquina que salzó con la victoria en su categoría en ese mismo año en las famosas y míticas 24 horas de le mans pero empecemos bueno por el exterior los tonos azul claro rojo y el característico naranja presente en varias zonas del auto especialmente en la raya que atraviesa la lo que la carrocería son una señal y en inequívoca de la emblemática decoración golf racing pero dicho uniforme no podía estar al completo sin unas llantas sin unas ruedas de tan sólo 20 pulgadas terminadas en el color daiglo orange el remate final lo ponen algunos elementos disponibles dentro del rango de operaciones de msou para el modelo 675 lt y nosotros hablamos de un parachoques frontal la toma de aire situada en el techo y un y un alerón trasero hecho en fibra de carbono que ayudan las frenadas bueno en cuanto al interior ha sido diseñado para complementar tanto la decoración exterior como la personalización el ingrediente principal son unos asientos deportivos terminados en material al alcantara que es de color negro con unas costuras haciendo contraste naranja y azul sin olvidar las iniciales del propietario en la parte superior y los cinturones de color intenso no obstante dichos tonos también están presentes en algunos bordes el de la con de lo que la consola central y las y en la rejilla de ventilación entre otras cosas el encargado de propulsar este automóvil de walking es un motor v8 de 3,8 litros turbo alimentado que no ha recibido modificaciones por lo que sigue ofreciendo 675 caballos a 7100 revoluciones y un par máximo de nm de 700 todo ello se transmite a las ruedas traseras a través de una caja de cambios automática de doble embriague de 7 velocidades una cifra que le permite acelerar de los 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 2,9 segundos mientras que su velocidad máxima de 330 kilómetros por hora y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao